Compañera Marisa López Collado desde Veracruz, donde cancelan orden de aprehensión contra José Janeiro, operador de Javier Duarte. Te escuchamos, Marisa López Collado, ¿cómo te encuentras? Buenas tardes. Gracias Rubén, muy buenas tardes, un gusto saludar siempre a tu audiencia en esta tarde de martes. Como bien lo comentaste, ahora vamos con el tema de José Juan Janeiro, que es uno de los principales, yo me atrevería a llamarle el principal, pues, prestanombres o el principal líder de esta mafia que encabezaba Javier Duarte y que ahora ya no tiene orden de aprehensión porque pasa a ser un testigo protegido para la TGR porque va a colaborar con pruebas que pueden desmantelar toda esta red de corrupción que se llevó en Veracruz durante todo el sexenio anterior. José Juan Janeiro se comunicó con la TGR y le ofreció darles información a cambio de cambiar su estatus de orden de aprehensión a testigo protegido. Él estaba en Madrid, de Madrid los localizó, cosa contraria a lo que se creía en Veracruz, que la TGR lo había buscado. No, nos confirmaron de la Ciudad de México que fue él quien buscó a la TGR para ofrecerle este pacto, esta situación. Cambio entregó 150 cuartillas de puño y letra en donde describe de perfección todo este tema de las empresas fantasmas que se llevaron a cabo el sexenio anterior y que sin duda alguna va a desmantelar a toda la red de corrupción que había detrás de todos estos fraudes que se han cometido en Veracruz. Ahora, José Juan Janeiro, el principal consejero o asesor de Javier Duarte, puede entrar a México sin ningún problema, sin ninguna orden de aprehensión, porque su estatus ha cambiado. Pero recordemos que el gobernador Miguel Ángel Llunes tuvo una reunión con José Juan Janeiro y esto lo comentó y lo reveló hasta el primero de diciembre. José Juan Janeiro fue la primera persona del clan, por así decirlo, de Javier Duarte, con el que el gobernador tuvo intervención y que le fue desmantelando poco a poco al resto de los colaboradores. Así fue como Miguel Ángel Llunes logra recuperar el rancho del Faunito, ubicado en Fortín, Veracruz, que si recordamos lo anunció también el primero de diciembre. Bueno, pues fue porque José Juan Janeiro le colaboró dándole esta propiedad al Estado nuevamente. Así fueron las cosas y así va la historia hasta ahorita. Le retiran la orden de aprehensión, pasa testigo protegido. Así que seguramente vamos a ver mucha más información y muchos más nombres más adelante, porque estamos en el inicio de una investigación bastante interesante, Rubén. Oye, pues muchísimas gracias por tu reporte, Marisa López Collado, con o sin orden de aprehensión. Lo que sí llama la atención es que era un completo cochinero con Javier Duarte, ¿no? Sinceramente era un Estado que no tenía ni pies ni cabeza, pero que los veracruzanos nos acostumbramos a vivir o más que nada, pues nos resignamos a vivir en las situaciones en las que se vivían. Y ahora con esta alternancia histórica que nunca hemos tenido en Veracruz, las cosas han cambiado y se están destapando todas estas coladeras que cada vez nos indignan más, no solo a los veracruzanos, sino a los mexicanos en general. Muchas gracias, un fuerte abrazo y que tengas extraordinario día, Marisa López Collado. Gracias, Rubén. Abrazo de regreso para la Ciudad de México. Correcto. Aquí estamos en contacto directo en el punto crítico. Información útil para la toma de decisión. Estamos en nuestro recorrido por los estados de la República Mexicana. Gracias.